buenas noches miren mi gente de chulingo es un chavo le damos la gracia inmensamente por ese apoyo que ustedes nos dan incondicionar a esa gente de juan santiago un saludo para su gay una mujer que no se pierde mucho de su vídeo hay gente que se me olvide el nombre pero yo no lo voy a decir porque se me se olvida pero ese saludo va a usted a toda esa gente que no se pierden cada uno de nuestro vídeo si usted este vídeo de el mensaje abajo es un comentario que nosotros lo vamos a saludar porque oiga si bate la lengua viene cosa buena viene cosa buena como lo que dile algo al público como está gracias por seguirnos en nuestro canal y ahí mismo le voy a dejar mi canal si porque tiene un canal de free free pero tranquilo que le voy a decir ahí abajo en la descripción le voy a dejar mi canal como libres de pf y un saludo para apur apur ese muchacho de cercao ese muchacho es el primo tuyo claro un sonido oiga también la gente de yunicho hd j5 al diamante son gente que no se pierde que ninguna de nuestras comedia ya ustedes saben bendiciones y espero ese apoyo siguiente de ustedes bendiciones señores y saludos para angeli que la que graba angeli esa muchacha tiene tiempo hermano el bravo hermano el bravo si nosotros tenemos que el color blanco y inglés si ya ustedes saben mi gente un bendiciones de parte de chulingo eso